La obra de remodelación de la Quinta Avenida y Parque Fundadores va en tiempo y forma. La primera etapa ya finalizó. Consistió básicamente en obra negra, introducción de cableado de fibra óptica y servicios de luz, agua y drenaje. Así lo dio a conocer el secretario de Ordenamiento Territorial Municipal del Ayuntamiento, David Duarte Castilla. Por lo anterior, dijo, los trabajos se notaron lentos, sin embargo, es la parte más complicada. A partir de ahora se notarán más los avances. Actualmente van al 40 por ciento y la meta es terminar a mediados de septiembre para las fiestas patrias. La quinta medida pues ya terminó su fase de terracerías. Ya terminó la fase donde metimos material de banco, lo compactamos. Obviamente previo a esto se hizo toda la parte de las instalaciones, la fibra óptica, la fibra óptica para las cámaras, el C4, la red eléctrica para la red de alumbrado y también se verificó que el cien por ciento de los predios estuvieran conectados al drenaje. Esto era muy importante y era una preocupación generalizada y ya cruzando incluso información con Aguacán confirmamos que efectivamente todos los predios están conectados al drenaje. Actualmente pues nos encontramos en la etapa de la colocación de las baldosas de concreto y de los aducretos. Estamos en el primer tramo que está entre las seis y la cuatro. Es nuestra 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 calle muestra por decirlo de alguna manera. Continuamos haciendo los detalles de los registros existentes, colocando los registros que son que que son nuevos, haciendo los detalles que van alrededor de los árboles. Estamos plantando, ya plantamos veinticinco árboles, estamos en espera de que de que salgan de su tratamiento en el vivero. Otro tanto para seguir con este con este caminito y en general esa es la la situación de la quinta. Ya estamos colocando la superficie de tránsito donde vamos a caminar nosotros y nuestros visitantes en su momento. Como parte de la segunda etapa, al mismo tiempo que se avanza en la quinta avenida, se comenzó con el levantamiento del concreto de las calles de acceso a las playas, seguido de la introducción de servicios. Y empezamos a trabajar en las calles perpendiculares con el levantamiento del de la locreto antiguo. Se está haciendo este este levantamiento, se está también seleccionando y se está enviando a las bodegas de servicios públicos municipales para reutilizarse la parte que que quede todavía en buenas condiciones, porque como 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 cualquier procedimiento, hay hay una parte que se pierde, que se que se convierte en escombro, que se rompe, pero los que se conservan los estamos separando, los estamos enviando directamente a las partes de servicios públicos municipales. Ahí se seleccionarán y se utilizarán en otros proyectos dentro de Playa del Carmen. Finalmente, la quinta avenida antigua se va a quedar en Playa del Carmen, solamente que en otros puntos de la ciudad. En estas calles perpendiculares, después de levantar el decreto, empezaremos con la parte de las instalaciones, como lo hicimos en la quinta, la fibra óptica, la red eléctrica, la verificación del RENAR, las bocetas para los árboles, el relleno y la compactación. Eso es lo que sigue para las calles perpendiculares. Debido a que no están restringiendo los accesos a la emblemática avenida, muchos comercios ya están abriendo, lo que comienza a dar vida nuevamente, toda vez que la ocupación hotelera se encuentra al 23%, con lo cual se avanza significativamente en la recuperación económica. Con imágenes de Joel Sat. Para Notivision, Edgar Olivares.